Beta SP Antutas, también conocida como Antutabeta, es una especie fascinante y única de pez luchador siamés. Con sus colores vibrantes y sus aletas distintivas, esta variedad beta es una verdadera maravilla en el mundo de los peces de acuario. Aquí hay una guía completa para el cuidado de Beta SP Antuta. Apariencia. Beta SP Antuta muestra una variedad de colores cautivadores, a menudo con tonos de azul, verde y rojo. Los machos muestran aletas largas y fluidas con patrones intrincados y tonos vibrantes, lo que se suma a su configuración del tanque. Utiliza un sustrato blando como la arena para imitar su hábitat natural y evitar daños en sus delicadas aletas. Incluye plantas vivas como el helecho de java o las anubias para proporcionar escondites y crear una estética natural. Decora el tanque con madera flotante o rocas para crear territorios y áreas de descanso para el beta. Hábitos alimenticios. Beta SP. Los Antutas son carnívoros y se alimentan principalmente de alimentos vivos o congelados. Ofrecer una dieta variada que consista en gránulos beta de alta calidad. Camarones en salmuera vivos o congelados. Mantenga una buena calidad del agua realizando cambios regulares de agua y monitoreando parámetros como los niveles de amoníaco, nitrito y nitrato. Evite introducir compañeros de tanque agresivos, ya que beta SP. Los Antutas son peces solitarios y territoriales. Proporcione escondites y barreras visuales para reducir el estrés y la agresión. Preste atención a cualquier signo de enfermedad o estrés y aborde de inmediato cualquier problema. Cría. Cría de beta SP Antuta requiere una cuidadosa preparación y dedicación. Separar el macho y la hembra en conclusión, beta SP. Antuta es una especie cautivadora y única de pez luchador siamés que añade un toque de elegancia y belleza a cualquier acuario. Con sus colores vibrantes y sus aleteos distintivos, son un verdadero espectáculo. Al proporcionar condiciones de agua adecuadas, configuración del tanque y una dieta equilibrada, puede disfrutar de la cautivadora presencia de beta SP Antuta en tu acuario. Beta SP Antuta. Distribución. La localidad de la colección ha sido dada como selva de Bulungan, que parece referirse a la regencia de Bulungan en la provincia de Kalimantan Oriental, Kalimantan Timur, en el norte de Borneo, indonesio. Ávite. Se cree que fluyen arroyos de tierras altas en lugar de pantanos u otras aguas de tierras bajas. Longitud estándar máxima. No confirmado, pero es probable que sea de 90 a 100 mm un acuario con unas dimensiones de base de 80-30 cm albergaría cómodamente a una pareja, aunque se necesitarían cuartos más grandes para un árbol mantenimiento. Se puede mantener en un acuario completamente decorado. Aunque muchos criadores prefieren no usar un sustrato para facilitar el mantenimiento. Las raíces y ramas de madera flotante se pueden usar y colocar de tal manera que se formen algunos puntos sombreados. Si no puede encontrar madera flotante de la forma deseada, el haya común o el roble son seguros de usar si se secan completamente y se les quita la corteza. También se pueden incluir macetas de arcilla o tramos de tubería para proporcionar más refugio. La adición de hojarasca seca, haya o roble es en la naturaleza probablemente se alimenta principalmente de insectos y otros invertebrados. Normalmente aceptará alimentos secos una vez que se reconozcan como tales, pero como todos los pescados, se desarrolla mejor cuando se le ofrece una dieta variada. En este caso, las comidas regulares de alimentos vivos o congelados como dapnia, artemia, gusano de sangre y alguna que otra lombriz de tierra pequeña asegurarán el desarrollo de los mejores colores y condiciones. Los insectos pequeños, como los grillos o las moscas de la fruta drosopila, también son adecuados para su uso, aunque es mejor llenar el estómago de imorfismo sexual. Los machos crecen más y poseen una mayor cantidad de escamas iridiscentes en la cabeza y el cuerpo que las hembras, además de desarrollar aletas extendidas a medida que maduran. El perfil de la cabeza en los machos también es notablemente más robusto que en las hembras porque son responsables de incubar huevos y alevines. Reproducción Incubadora bucal paterna Ha sido criado en acuarios. Esta especie hipotéticamente no descrita parece ser un miembro del complejo beta unimaculata de especies. Estrechamente relacionadas dentro de telas especies miembros se han adaptado con éxito para habitar una variedad de nichos ecológicos, desde zanjas estancadas hasta rollos de colinas que fluyen, incluidos algunos ambientes extremos, como bosques pantanosos de turba altamente ácidos. En la actualidad se acepta generalmente la remisión de los miembros a una serie de grupos que contienen especies estrechamente relacionadas, pero se basa en gran medida en caracteres morfológicos y de comportamiento. Por lo tanto, se requiere un trabajo filogenético molecular y, sin duda, resultaría útil para determinar con mayor precisión las relaciones entre los seres humanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.